Y con más en torno a este tema, pero de regreso al estado de Jalisco, aquí en nuestra entidad tenemos la otra cara de la moneda, la sequía que está afectando a gran parte del estado. La diputada local Claudia García de Morena, en conjunto con diferentes colectivos y especialistas en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado, expusieron una triste realidad de crisis hídrica en la región Valles de la entidad, Poniente y Sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre los efectos de la sequía o también le llamaron saqueo son los siguientes. Los manantiales de San Antonio, Mazatepec y el refugio en Tala se han secado, situación nunca antes vista. La laguna de Atotonilco, El Bajo, en el municipio de Villa Corona, se ha secado. La laguna de Valencia, en Tlajumulco, está reducida y altamente contaminada. La presa de la Vega, en Teuchitlán, está reducida al 10% y contaminada. La laguna de Suchitlán, en Tlajumulco, ha desaparecido. 3 de julio comenzarán con mesas de diálogo interinstitucionales para resolver esta problemática. Justamente porque el primer paso es que lleguemos a acuerdos y que podamos trabajar no solamente con los colectivos, sino de manera colectiva también con las instituciones. Porque como está parcializado el tema del agua. José Juan Lira, poblador del refugio en Tala y quien se encuentra en defensa del agua en la región, reveló que hay extracción del vital líquido por parte de particulares con pipas para negocio. Existe extracción de agua que creemos que es de manera desordenada. No explicamos de otra manera cómo nuestro manantial de hace 200 años, por primera vez, se ha secado, igual que San Antonio, Mazatepec. Investigadores señalan que es importante el llamado de atención de los pobladores periurbanos que están padeciendo el problema, porque a futuro en la zona urbana estaremos padeciendo por lo mismo. Pero es un reclamo a nombre de todos, no solamente de ellos. Las afectaciones que ellos están padeciendo nos van a llegar de manera inmediata el día de mañana. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.